Un sur ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional! ¡Pum, pum, pum! Jonathan Rodríguez, el guerrero El guerrero de la mitad de la cancha Sacó la lanza, más que lanza, sacó la bomba Y pum, pum, pum Pon el primero Nacional Abre la cuenta al número 5 Y le pegó nomás de afuera Nada que hacer para Iraldi Cobra su premio el tricolor Albo, albo Muy blanco, blanco el número 5 Nacional 1 Albioncero Fútbol Centenario Radio Centenario Fútbol Centenario Un abrazo de esperanza Y Jonathan Rodríguez llevó en este periodo de pases de Cerrito Y termina salvándole no solo este, sino varios partidos a Nacional Y llevó de la mano del Salvador y además de afuera del área No de otra manera Ya habían intentado por afuera, por arriba Pero no Intentaron pegándole de afuera del área Algo que se ve escaso Aquí, como decíamos anteriormente Jonathan Rodríguez probó de afuera del área Imposible para Iraldi Fue contra su lado izquierdo Gran pelotazo Gran gol De Jonathan Rodríguez Que abre el partido Con uno menos Y apareció Jonathan Rodríguez en el momento justo, ¿no? Cuando Nacional parecía que no tenía un hombre de menos Apareció este 5 El 5 titular de Nacional Le pegó de afuera del área La clavó contra el palo Gran gol del tricolor Pero algo negativo Demarcado al 5 Se hizo sacar una tarjeta amarilla Cuando Nacional Tiene mucho espacio en la mitad de la cancha Es verdad, llegó Cabizbajo ahí Humilde Sin hacer mucho ruido Jonathan Rodríguez Y se ganó la mitad de campo Nada más y nada menos Que del club nacional de fútbol Que gana 1 a 0 aquí en el parque Y ahora se viene Albion Con Angelo Rodríguez Hace la diagonal Angelo se lo trancó justito El hombre Rodríguez Que hace el gol Que gana Que juega Que marca Que hace todo Y ahora se viene Nacional Con Carvallo Metió la diagonal cándido Busca el segundo Trepa por el medio Zabala Va el pase para Zabala Tiene el segundo ¡Gol! 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 De Puntín Que vale lo mismo Pone el segundo Nacional Y me parece que golpea la mesa Se mete en la pelea Por el campeonato Cobra su premio nacional Albo 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 El jugador Tricolor Gana el bolso Gana el bolso Con gol de Zabala Gol del pelado Zabala Nacional 2 Alioncero Fútbol Centenario Radio Centenario Radio Centenario 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 es tu radio Un abrazo de esperanza Una voz que no se cansa Y apareció el hombre del gol ¿No? Apareció Zabala Cuando verdad En el segundo tiempo No la había tocado Pero es lo que tiene este hombre Cada vez que la toca Hace algo Marca el gol Y la verdad Baja Ahora si Cierra el partido Nacional seguramente Se lleve los 3 puntos Respira respeto Respira la tabla Y ahora Nacional Está con vida La jugada entre Carvallo Con su técnica Cándido por afuera Termina dejando Solo a Zabala Por el medio Que define De la mejor manera Frente al golero Y termina no solo Dándole vida a Nacional Sino que poniéndolo En la pelea Por el torneo de apertura Gana el bolso 2 a 0 Y nos quedamos con La triangulación Entre Cándido y Zabala Pero todo comenzó En una recuperación De pelota De Jonathan Rodríguez Que ha quitado Innumerable cantidad De pelotas Y además Hizo un golazo En el primer tanto tricolor Gana el bolso 2 a 0 Y como dijo el comentarista Y creo que estamos todos De acuerdo aquí Le baja la persiana al partido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!